Bueno, en el marco de los festejos del 9 de julio, el Gran Río Cuarto, los tres municipios que conforman el Gran Río Cuarto, hemos organizado una velada de gala para el domingo 8 de julio en el Teatro Municipal. Desde las 19 horas va a haber una muestra, una exposición de carruajes antiguos frente del Teatro Municipal en la calle Constitución al 900 y va a haber gente ahí vestida de época, gente de tierra y tradición entregando escarapelas. Y a las 21 ya en la sala del Teatro Municipal, en el escenario, van a actuar abriendo surcos y la banda agraria. Es con entrada libre y gratuita, pero los ciudadanos van a tener que ir a retirar a la boletería del teatro esta entrada e invitación con anticipación. ¿Qué va a ocurrir el lunes 9? El lunes 9, a las 9 de la mañana, se va a hacer el lizamiento de bandera en la Plaza Olmos, 9 y cuarto va a haber un chocolate para autoridades en el Espacio Cultural Arreguicano, aquí en el Palacio Municipal, y ya a las 10 se hace el solemne Tedeum en la Catedral. ¿Y a partir de cuándo se pueden retirar las entradas? Ya, ya están las entradas en la boletería del teatro. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para...? Hasta que agoten, sí, sí, hasta el mismo, así es.